Bueno chicos, sigo grabando reviews de discos salidos este 26 de abril, mucho mucho lanzamiento, alguno más seguro venga, pero había que cubrir primero los tres titanes, Accept con su nuevo disco, Darkthrone con su nuevo disco, y llega el momento de hablar del que para mí es el mejor de estos tres, ya se los adelanto, va a ser un review que al final, quédense hasta el final porque voy a hacer una pequeña reflexión también del tema de la inteligencia artificial, ya lo toqué muy a detalle en un video con colegas que saben mucho más que yo del tema, pero no por eso voy a desaprovechar la oportunidad. Primero vamos a hablar de la música, The Side, Las Leyendas de Florida, Death Metal, Vieja Escuela, presentan su nuevo álbum llamado Banished by Sin, salió el 26 de abril como dije, vía Raining Phoenix Music. Bueno, The Side es una banda legendaria del Death Metal, tienen álbumes que son piedra angular para el estilo como el homónimo, como Legion, como Once Upon the Cross, Serpents of the Light, bueno después sacaron dos discos de mierda. Tengo un video hablando de toda la historia de The Side, lo hice a fines del año pasado, lo pueden ir a ver si quieren, y luego para mí hay dos grandes discos, uno que está un poco infravalorado para mi gusto que es el Scars of the Crucifix, que para mí es una máquina ese disco, el último con los hermanos Hoffman, y después el Stench of Redemption con Jack Owen y Ralph Santoya que es una picadora ese disco, muy bueno. Y después como que ahí va y vénes, ¿no? Así que bueno, The Side a este nuevo álbum llega con su núcleo de Steve Ashame, la mente maestra de The Side, y por supuesto Glenn Benton, la mente marketinera de The Side, y en guitarras se suman Kevin Quirion y Taylor Nordberg, y el álbum, bueno, lo mezcla Josh Wilbur también, que es un productor así de metal moderno, ha trabajado con Lamb of God, Tribune, creo que mezcló el nuevo de Kerry King también, si no me equivoco, así que nada. Bueno, ¿qué nos ofrece The Side en este nuevo álbum de estudio? 39 minutos de duración, 12 canciones, la verdad, debo decir que este álbum se pasa volando, volando, está muy bien este trabajo de The Side. La producción es muy actual, de hecho me dio risa porque el otro día mi amigo Amusia subió el review y dijo todo lo que yo tenía para decir, o sea, todo lo que dijo Amusia era lo que yo iba a decir en mi review, entonces le dejé un comentario y dije, sí, mi review va a ser de 15 segundos, hola, vayan a Amusia, estoy de acuerdo con todo lo que dice, ¿no? Saludos. Pero no, posta, muy buena producción, bastante nítida, todo se entiende muy bien, el doble bombo de Ashame, es una metralleta que te acribilla los oídos con el groove característico que, bueno, a él lo caracteriza, valga la redundancia, las voces de Glenn Benton superpuestas, marca registrada de la casa desde siempre, los guturales graves con esas voces más demoníacas, más chic, más gritaditas, ¿no? Y bueno, una mención muy especial, muy especial para los solos de este disco. La verdad que sacándonos la capa de nostalgia, ¿no? Como Harry Potter tenía la capa de invisibilidad, nosotros nos sacamos la capa de la nostalgia. Este álbum de Die Side posiblemente tenga los mejores solos de toda su carrera, ¿eh? Porque para mí antes, eterno respeto a los hermanos Hoffman, por más de que nunca pudieron encontrar el tono de guitarra que ellos querían, salvo por ahí en el Once Upon the Cross, tenía mucho que ver ahí también el laburo con Scott Burns. Pero los solos de los hermanos Hoffman estaban buenos, eran más caóticos, más desenfrenados, tienen su mística, pero realmente este disco de Die Side, no sé quién toca los solos, si es este Taylor Nordberg o Kevin Quirion, pero quien sea que los toque, o si se los alternan, bravo. Qué buenos solos que tiene este álbum, amigo. Son shred, melódicos, mucho palancazo también cuando tiene que haberlos. Están muy bien compuestos y hechos los solos, ¿no? Y las bases rítmicas de las canciones tienen las dinámicas justas para que todo vaya mutando, porque hay partes de este disco donde es puro trash, o sea, el primer tema, From Unknown Heights, esperen que lo abro para ver cómo... From Unknown Heights, You Shall Fall, es medio trasher. Fadeless también tiene cosas así medio entre trasher, death, melódica, después tiene los blast beats que se meten. Después cortes como Doom to Die o Severed the Tongs Zone, Mega Groove, Vieja Escuela, que cuando yo hice un pequeño short hablando de Severed the Tong, dije que me traía muchas vibras Once Upon the Cross, ¿no? When Satan Wulls His World, esos temas como con el doble bombo así, y la bata, o sea, con los cuerpos de la bata grubeando a mi tempo, pero con el doble bombo rampante, ¿no? Y también la cadencia vocal de Benton, cómo él va escupiendo las palabras, es como muy interesante cómo se va sumando a todo eso, ¿no? Bury the Cross with your Christ, tengo que decir que cuando escuché la canción Sola, que la lanzaron el 25 de diciembre, en Navidad, chiste que solo, chiste de boomer, ¿no? Chiste de boomer satánico. No me había gustado tanto, pero en el contexto del disco me sirve más. Como que es un tema que está bien, es más groovy, a mi tempo no tan atresillado, que está bueno. El tema Vanished by Sinti en unos blast beats para arrancar los riffs ahí acelerados, arrastrados, buenísimo, ¿no? Muy, muy bueno. A Trinity of None es una máquina de canción también, y The Light Defeated cierra así bruscamente, violentamente. La verdad, musicalmente este disco es muy sólido, muy sólido. De hecho, de los últimos discos de The Decide, que a mí la verdad que The Overtures of Blast, Family in the Minds of Vibble, To Hell with God me había parecido bueno, Till Death Do Us Part también, pero desde The Stench of Redemption, que yo no disfrutaba tanto un disco de The Decide, o sea, sinceramente, ¿no? 12 temas, ningún tema creo que sobrepasa la marca de los 3 minutos y medio, con lo cual es una descarga económica, pero vapuleante de energía, muy poderosa cada canción, con grandes solos, en serio, los solos son uno de los puntos altísimos de este álbum de The Decide. Muy buenos. Nada, está muy bien, o sea, está muy bien. La calificación que le dio a este disco no va a cambiar con lo que voy a decir ahora, o sea, al final se las digo la nota, pero primero quiero hacer un punto. La portada, ¿ok? Hubo mucho revuelo con la portada de este disco de The Decide, si bien hay un artista listado acá en la Metalum que es Nenad Dukic, que bueno, o sea, puede haberlo hecho él con el Mid Journey o con el Dalí, y hay mucha gente que a mí me ha dicho, ¿no? Insultándome, a veces como con más respeto, che, pero Fede, son The Decide, pueden hacer lo que quieran, ¿no? O incluso el trabajo es de ellos, pueden hacer lo que quieran, claro que pueden hacer lo que quieren, pueden lanzar de acá en adelante todos los discos que le quedan, pueden lanzar portadas de inteligencia artificial y está todo bien. O algo que dijo Amucia, que me pareció muy certero también, que dijo que todo el mundo se puso a hablar de The Decide antes de que saliera el disco por la polémica con la inteligencia artificial. Claro que también fue así, y claro que Glenn Benton y compañía lo saben, ¿no? Entonces, marketineramente eso funciona, o sea, obvio que lo pueden hacer, cualquiera lo puede hacer, pero lo mío va más desde una, porque he escuchado gente también que me dice, no, la gente que critica a The Decide por lo de la portada es gente que no ha comprado un disco en su vida, o gente que no compra merchandising en su vida, lo que sea, pero, man, a día de hoy, consumir música en plataformas digitales, no es equiparable a estar usando software para hacer portadas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque primero eso está robando laburo, eso está robando ideas de otros artistas, y segundo, una banda como The Decide, que es una banda que nunca pasa desapercibida, sea bueno o malo el trabajo, para mí es una banda que debería dar el ejemplo, ¿ok?, de cómo se hacen las cosas. Si una banda como The Decide tiene que recurrir a esto, ¿qué queda para los millones y millones de grupos de death metal que están empezando, que no tienen guita y que aún se esfuerzan y apuestan por el artista? Porque luego una banda como The Decide le va a abrir el ojo a miles y decir, che, esto se puede hacer, y en realidad, como poder se puede, pero éticamente, qué sé yo, para mí te estás cagando en el laburo de prácticamente un montón de portadistas, ¿y quiénes son los que van a sobrevivir acá? a los portadistas de mayor, o los artistas gráficos, o los ilustradores, los dibujantes, de mayor prestigio. ¿Por qué? Porque obviamente a Derek Riggs, bueno, no, a Ed Redka no le va a pasar nada, a Necrolor no le va a pasar nada, a El Irancanto no le va a pasar nada, a Néstor Avalos incluso no le va a pasar nada, que estuvo acá en el debate, porque son reconocidos y ya una banda como que suma un cierto prestigio al tener una portada de un artista gráfico de renombre. Pero, ¿qué va a pasar con los artistas gráficos que estén recién empezando? Y se den cuenta que combatirle a 20 prompts en Mid Journey resulta, o de acá a un tiempo va a resultar obsoleto. Nada, nos estamos básicamente cagando en muchos colegas del rubro, en fotógrafos incluso, porque hay muchas portadas que se hacen con fotografías, también al Mid Journey le podés pedir que te lo haga de estilo realista, fotografía, y la verdad que una banda como Diez Side de este ejemplo, no sé, a mí la verdad que se me hace bastante pedorro, me parece que no es el camino, porque de acá digamos a unos años va a haber una inteligencia artificial que yo voy a poder escribirle, che, hacerme un tema de Diez Side, hacerme un tema de Diez Side, pero mejor, mejor que lo último que sacaron, o sea, mejoralo, y va a salir. Y ahí qué va a pasar, ¿no? Va a hacer a Shame va a permitir un tipo como Steve A Shame con lo obsesivo que es que se le componga una canción de esa forma? No, ¿verdad? Entonces, nada, obviamente no digo que tengo la verdad absoluta de esto, y algunos me dirán Fede es un pelotudo y me chupa tres pelotas, yo lo digo porque es lo que pienso y realmente para mí esto es ya traspasar ciertas barreras y sobre todo una banda con tantos recursos porque que lo haga una banda que recién está empezando que no tiene guita, bueno, lo entiendo, todo bien, ¿no? Pero también las bandas que hacen videos con inteligencia artificial, ahora como Saxon, como el último de Accept Frankenstein, no me parece, muchachos, no me parece. O sea, fíjense el hate que recibió Pestilence que tuvieron que cambiarle el arte de etapa, que también eso me pareció medio de pecho frío, pero bueno, nada, en fin, no apruebo eso. Dicho esto, la música de este álbum está muy buena, es un gran disco, yo a Vanish By Zin de Diezay le pongo un 8 sobre 10, gran trabajo y espero que sigan por esta línea en futuros lanzamientos que está muy muy bien. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Les mando un saludo y los veo a la próxima. Hasta luego, chau chau.